Hola amigos, hoy junto a la reconocida marca Polo haremos algunos episodios especiales para mostrarles la línea de PCP BIMAM. En esta ocasión hablaremos del Chief Plus II, la mejor opción para tu primer PCP. Nos encontramos con un rifle multishot de gran agrupación con caño micro estriado y cerrojo lateral. Presenta culata de polímero ABS de alto impacto con zonas texturizadas para darte un mejor agarre y estabilidad a la hora de apuntar. Culatín de goma soft para un apoyo cómodo al cuerpo. Dos orificios para la colocación de una correa de transporte. Mira de fibra óptica regulable y riel de 11 milímetros para montar cualquier mira telescópica. Como si fuera poco tiene supresor de sonido incorporado. En el branch podremos colocar un cargador rotativo de 10 disparos o una cuna mono tiro. Entre sus accesorios incluye dos cargadores, dos cuna mono tiro y un par de llaves allen para regular el gatillo y el recorrido del martillo, del cual hablaremos más adelante. Una de las mejores prestaciones se encuentra en el depósito de carga de 3.000 psi con manómetro incorporado. A diferencia de otras marcas, el pico de carga ya está unificado al depósito. Solo es cuestión de colocar un adaptador rápido desde un inflador o compresor y listo. La autonomía de disparo con el depósito lleno ronda los 40 tiros. Algo muy destacable son los o-rings a medida que están colocados en la punta de la aguja que introduce el balín. Su función es la de sellar el cañón de manera hermética para evitar cualquier tipo de pérdida o fuga de aire que implique una disminución de la potencia al momento del disparo. El gatillo, por su parte, se puede regular en dos etapas y cuenta con seguro manual en la parte anterior del guardamonte. Otra característica distintiva se encuentra detrás del branch, donde podremos observar un orificio. En este lugar, con una llave allen de 6 milímetros incluida en el rifle, podremos regular la intensidad del martillo y de esta manera aumentar o disminuir la potencia. Para la prueba de agrupación, realizamos una prueba a 50 metros y nos dimos cuenta que no tenía una agrupación tan cerrada. Es así que probamos a 30 y vimos que ahí sí logramos una agrupación dentro de una pulgada, con los mejores balines Apolo de 16 grames. Pasaremos a la prueba de potencia en nuestro laboratorio de pruebas con distintas municiones apolo, de 14, 16 y 18 grames. Como vemos, el rifle logra una potencia y agrupación ideal para la caza menor, sobre todo para piezas medianas. Son muy buenas prestaciones, lo hacen un rifle muy competitivo y le otorgan una excelente relación precio-calidad. La forma de carga lo vuelve muy práctico y su mantenimiento es muy sencillo. El hecho de contar con dos cargadores y dos cunas monotiro le da un plus, ya que muchos modelos suelen traer un solo ejemplar de cada uno. Podríamos decir que este rifle es ideal para aquellos que quieran meterse en el mundo de PCP con un arma sencilla, cómoda y de muy buena calidad. Y vos, ¿qué opinas del Chief Bluff 2? Dejanos tu comentario acá abajo. Para más información www.swagpoint.com.ar